¡No griti! ¡Pirigüiti, pozo séptico, no griti! ¡Ay, qué desprezado! ¿Es que sabés qué? Lo estaba llamando porque tengo una súper buena noticia Una súper noticia Súper buena noticia Una súper buena noticia Una noticia ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Viste que no soy yo? Tengo una noticia ¿Cuál será? Que resulta Que el papá del ñoño ¡Ah, lo ve! ¡Sí! Nos va a regalar Un lindo día de piscina ¡Ah! ¡Ah! Un lindo día de piscina ¿Qué es piscina? Pobrecito Él no sabe lo que es una piscina No sabe lo que es una piscina Chicos, mira Una piscina es una cosa grande Llena de agua Y que si tú te sentás Y se te mojas popín Eso es un guater Eso es un guater No, pues tonto Es como un guater Pero mucho más grande Además Y te puedes tirar piquero Y tienes Tienes flotadores Oh, cocinanía Esos no son flotadores Esos son los famosos Zuru ¡Déjame jugar con la pelota! ¡Yo quiero la pelota! ¡Yo la quiero! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Qué linda la pelota! ¿Cómo está la gente De extrema pobreza? ¿Supieron la última? Mi papá Va a regalar Un día de piscina Para todos los pobres Como ustedes ¿Ah, sí? Yo le estaba contando Eso es chico Agárramelo El chico ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah! ¿A quién le toca, vos? Ya, vos Alfonso Oye, estaremos muy cagados Pero yo al guater no me tiro Niña, te digo tiro El hambre lo dejó estúpido El hambre lo dejó estúpido ¿A quién le decís estúpido Casalote con corneta y con moto? ¿A quién le decís estúpido? ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo vos, míralo vos, míralo vos! ¡Ya! No debemos ir a pelear, no seas tonto Además, anda a buscar unos flotadores Para ti Anda a buscar unos flotadores Además, mi papá, aparte de regalar el día de piscina Se va a preocupar de la comida y de los revestibles Vamos a comer pan amasado con queso del Quique ¡Qué rico! Sí, sí, sí Son ricos Y eso es Santa Sara Sí, Santa Sara Santa Sara Y vamos a comer mebelada de cochayudo ¡Qué rico! Y le echáis mostaza Le echáis papas fritas Le echáis repollo Le echáis almejas crudas Le echáis ketchup Le echáis todo eso Pero todo, todo, todo Sin sal Porque yo soy hipertenso Hiperguatón soy vos, hiperguatón ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que es esto, chiquito? ¿Qué? Es que yo lo... Es que yo lo siento ¡Y son sus... son sus alitas! ¡Las alitas! Ahora sí que te voy a poner la pata en la... ¡Las alitas! ¿Qué es eso que tienes ahí? ¡Qué está cagado! ¿Qué es eso que tienes ahí? ¡Olé! Estas son mis salitas. ¿Tus salitas? Sí, son mis salitas. ¡Sus salitas! ¡Las salitas! Dime una cosa. ¿Te gusta mi flotador? ¿Te lo presto? ¡Compras! Bueno, si quieres te lo presto. ¡Compras! ¡Compras! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Ah, ya! Bueno, 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 bueno. Si quieres te lo presto. Si digo así, te voy a decir ¡Compras! No, no, no. ¿Te lo presto? ¡Oso! No, no, no. ¿Te lo presto? ¡Oso! ¡Espera! 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 ¿Quién rompió el tatuflador? ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué pasa, tesoro? ¿Qué estabas haciendo, mamá? ¡Me rompió el tatuflador! ¿No le da vergüenza lombriz con sobaco? ¿Romperle los juguetes a los niños? ¡No, no! ¡Cállense! ¡Vamos, Kiko! ¡No te junte con esta chuspa! ¡Sí, mami! ¡Chuspa, chuspa! ¡No! Y para otra vez vaya donde la vieja hedionda de su abuela y le... ¡Ya! ¡Vamos, Kiko! ¡Sí! ¡No te junte con la chuspa! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Viste lo que te pasa, po, ese tan... ¡Cállate, callado! Murciélago con pesugas, ¿qué te dicen que te metiste? ¡Ay, yo te venía a contar algo que te iba a poner contento, po! ¿Qué? Mira. Es que no me la puedo... Sí, una alicrata, una alicrata. Ahí salió. ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que el papá ñoño, aparte que nos va a dar un día a piscina, nos va a traer... ¡No me interesa lo que va a traer! ¡No me interesa lo que va a traer el López! Nos va a traer comida. ¡Comida! ¿Dijiste... dijiste comida? Sí, nos va a traer pollo, nos va a traer pan, nos va a traer huevos duros, mermelacos, chayuyos, sándwich, chalita de pollo, todas esas cosas. ¿Y de a traer unos huesitos para hacer una sopita? Porecitos... Sí... chiquito nos va a traer eso y muchas más cosas para comer, rica. Gracias, doña Florinda. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, doña Florinda. No, 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 no. Nada de gracias. Usted consumió una piscola... Se ve esa la rupestina, la voz. Un... ¡Uf! Un uso de vacinica... 30 centímetros de papel higiénico... Una pastillita azulita de las que usa el tío Quique... ¡Aaah! Se ha andado duro, Quique. Más tres horas... Total, 18... 18 mil pesos, chupeta para... 18 mil pesos. Ya viejo, ya te la apurás. ¿Qué? ¿Qué? Que te apurís, que te apurís, chico cacho paraguas. Chicos, chico, te andáis diciendo en nuestros canales que no te dan pega. Ya, pasa la propina, ya. Va, 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 pasa el... Ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está la gente hambriada? Bien, bien, bien. Y yo traigo lo que mi papá se comprometió. Bien. Yo quiero, quiero, quiero. Oye, oye, cucharita. ¿Qué? Un pollo para doña Florinda y Kiko. Sí, sí, Kiko. Kiko, Kiko, Kiko. Y yo, sí, guato, con... Y para mí. Un hamburguesa completa para... Espérate, para... Ahí se va a caer. Espérate, para... Rondamón. Un... Un... Un berlín. Un berlín. Para la bolilla. Sí. Está con jugo de tomate. Y ya estamos todos, ¿cierto? Sí, estamos todos. No falta nadie. Sí, tengo un comida. ¿Falto yo? No, no. Sí, no, no falta nadie. ¿Falto yo? No, no. Así, aunque tú eres un niño súper peleador, igual te voy a dar un pedazo de pan. Para ti. Pero ahora viene lo más importante. Vamos, vamos, vamos. Oye, hay que echarle agua a la piscina. Sí, sí, sí. ¡Eh! Oye, tú, niño pobre, tú, échale agua a la piscina. ¡Ya! ¡Ahora! Ahora sí que le vamos a meter. No se le vaya a ocurrir a hacer lo que estoy pensando. Guadón cagado, me trabajaste con un pedazo mal. No. No, esa le hago a la piscina. No. Ernesto, no. ¡Eh! 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 ¡Oh, man! Le dejé hasta la vejiga aquí adentro Listo Aquí está Ahora sí, sal a bañar Van a salir colorinas las viejas Chico, chico, ¿dicaste a la piscina con agua? ¿Dicaste a la piscina con agua? ¡Sí, ya la llené con agua! ¿Y por qué le hice hace tan poquita agua? ¡Dime qué pasó! ¡Oiga, ¿qué pasó? Resulta que es una agua especial esta Es una agua que viene con sabor ¿En serio? ¿En serio? A ver Sí tiene como un color raro Así como un olor raro Así como... A ver Sí tiene como un sabor Así como un sabor a... A próstata Oye, oye, oye Se me ovió decir que va a venir mi tía A bañarse en la piscina Ella vive en el otro condominio ¡Campamento, co... ¡Campamento! Bueno, eso Si viene y le decís que me espere Que me estoy poniendo todo aquí baño Yo sé y le decís que le espere ya Eh, andale luego Aquí, aquí, mira a viejas reventadas Bañarse aquí Estamos solitos aquí Mira a estas viejas reventadas Puro de ahí para acá ¡Lista! ¡Una sirena! No, para nada Soy la tía de la polilla ¡Ah! Me lo muerde si me lo pilla ¡Ah! Y seguramente usted viene a bañarse a la piscina No, me encantaría Pero no sé nadar ¡Ay, qué pena! Porque fíjese que la piscina está tan rica Y... Bueno, la suerte suya Así la raja que se gasta ¿Pues sabe por qué? Porque yo soy profesor de... Profesor de natación ¿Ah, sí? Y salvavidas Yo tengo una academia de natación ahí en Sanjón de la Guada Y hago rescate de enanas en las piscinas de Chigureo los fines de semana ¿Y trabajas solo? ¿Ah? ¿Trabajas solo? No, no, yo trabajo con... Con mi inseparable amigo Con... Con el niño Somos dos ¡Ay, me encantan los niños! Por la cara, casi que sí, pero... Pero cuéntame, ¿cómo es? ¿Por qué no me parecen simpático, amoroso... ¿Se parece a usted? No... 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 No, no... No, no... No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... Pero yo... El director me puso aquí la cámara, así que tuve que portarme bien. Si no, me sale cara la rey también la casa. Igual, no más. Bueno, el otro problema que tienen niños es que no saben nadar. ¡Ay, pobrecito! Es que como no tiene bracito... Y no tiene piececito, entonces se tira el agua así, así. El ballena, le dicen. ¡Pobrecito! ¿Desea usted pasar a la piscina? Ya, pero me va a enseñar. Por supuesto, déjese cosita a un lado. ¿Con zapatos o así nomás? No, yo dejaría con zapatos porque... ¿El pareo me lo tengo que sacar? ¿Me ayuda? Sí, cómo no. Tiene un nudito aquí, pero... ¡Ay! ¡Ay, como que se enredó! ¡Ay! ¡Ahí salió! ¡Ay, casi! ¡Uy! ¡No es malo! ¡Ahora sí! ¡Tengo que ver si... Tengo que ver si... Tengo que ver si... ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ahí está bien! ¡Sí! ¡Yo estoy! ¡Acomo eso usted nomás! ¡Ahí! 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 ¡Ahí sí! ¿Qué hacemos primero? Bueno, lo primero que hay que hacer cuando uno se pone tras que daño es ponerse cremita. Para cuidarse la pierna, ¿sí? ¿Quiere que se la ponga? Pero... ¿Duele mucho? O sea, un par de lagrimitas le van a caer, ¿eh? ¡Ah! Ya, entonces... Un par de veces se va a morder la lengua. Bueno, ya póngamela entonces. Bueno, permiso aquí que... ¿Le echo una manito, profesor? No, no. Estoy lejos, no. ¿Se olvida que usted aprendió las técnicas de salvaje conmigo? ¡Sí, tranquilo! ¿Ve que usted tiene que echarse parejita la cremita, eh? Es importante aquí... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, putz! ¡Ay! 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 ¡Eh, Ernesto! ¡No! ¡Ya! 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 ¿Y ahora qué hacemos? Nadar, hay que aprender a nadar. ¿Qué hago primero? Con los brazos... Permiso, porque tienes que subir un poquito arriba, así... ¡Ay! 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 A los perritos, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Ahora lo perrito! Así es más fácil, a lo perrito. Ahora tiene que ser de espalda también. Como de cucharilla. Así de espalda, que se da vuelta para acá. ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Batón fresco! ¿Qué? ¡Ton pies así nomás! ¡Ton pies así nomás! ¡Aaah! ¡Qué fácil! ¡Cacha! ¡Están dando pimfiones! ¡Pimpiones! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué le está haciendo él? Me estaba enseñando a nadar. ¿Qué estáis haciendo? ¿Sí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué le está haciendo, mi tía? ¿Qué le está haciendo, mi tía? ¿Qué le está haciendo? ¿Qué estáis haciendo, mi tía? ¡Estáis haciendo, mi tía! ¡No! 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 ¿Qué? ¿Soy profesor de natación? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Sabía hacer respiración? ¡Primero auxilio! ¡Respiración boca a boca! ¿Ah, no sabía? Ahora me voy a enseñar a mí. ¡Espérenme! ¡No! 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 ¡Gracias!